Un montón de recuerdos sin gratos, una carta que no se ha leído, un retrato tirado en el suelo, y en mi mano una copa de vino. Eso es todo lo que hay en mi vida, una vida que no vale nada. Una historia de amor es perdida, porque tú no quisiste ser mía. En mis cielos solo hay nubarrones, que presagian mis noches sin sueño. Mucho olvido, valor y traiciones, y en mis ojos el llanto sincero. No podré ya seguir de los pasos, tu camino es más largo que el mío. Tú te vas a buscar otros brazos, yo me quedo a cumplir mi destino. No abriré para nada tu carta, ni sabré lo que me hayas escrito. En un marco pondré tu retrato, y en mi mano otra copa de vino. En mis cielos solo hay nubarrones, que presagian mis noches sin sueño. Mucho olvido, dolor y traiciones, y en mis ojos el llanto sincero. En mis cielos solo hay nubarrones, que presagian mis noches sin sueño. En mis cielos solo hay nubarrones, que presagian mis noches sin sueño. Gracias.